La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Santa Fe Estamos en el 101.7 del día Le agradecemos el tiempo que nos estaba esperando El polaco Matías Fritzler Hoy hablamos de uno de los goles Más importantes de la vida de Colón No hay ningún tipo de dudas Y él ha tenido la posibilidad de marcarlo Y nosotros de relatarlo Hace 6 años en esa noche en el Molumbi en San Pablo Polaco querido, ¿Cómo te va? Nicolás May junto a Emiliano Barria Y Facundo Novillo, te saludamos, ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo muy bien Bueno, qué lindo recuerdo, ¿no? Por ahí te vamos a jorobar Pero esta es de tantas notas Que con el paso de los años y tenemos salud De vez en cuando vamos a pegar una llamadita Ahí al 0-11 para revivirlo Es muy lindo recuerdo, sí, se agradece Y para mí es un placer No hay ninguna molestia, al contrario Uno hizo durante mucho tiempo Lo que más le gustaba hacer, que jugar al fútbol Y recordarlo Más que nada por buenos momentos Que quedaron grabados Es hermoso Así que muchas gracias Vos sabés que en el momento de la transmisión Decíamos, no podía cruzar la mitad de la cancha Colón, el esquema era bastante rocoso Viste, que había hecho Domínguez Como para que San Pablo tenga Tenga sus problemas Para vulnerar la mitad de la cancha Ustedes estaban bien No era que ellos tampoco atacaban por todos lados Pero bueno, San Pablo, Brasil, Morumbi Y ese pelotazo Es como que hay 4 o 5 de ustedes Que se animan a ir a atacar Corriendo Escobar por izquierda La buscaba Correa Y por ahí cuando uno dice ¿Quién le pegó? Fritzler O sea, ¿qué hacías ahí? ¿Vos eras consciente de dónde estabas yendo? Sí, sí En todo momento fui consciente Fue una Más que nada Más allá del gol Fue una muy buena jugada colectiva Desde nuestro campo Hasta que termina en gol Y como vos bien decís Nosotros supimos Y tuvimos muy en claro El partido que fuimos a plantear El rival que nos enfrentábamos Las dimensiones del campo Donde íbamos a jugar Sabíamos que iba a ser Un partido de esas características Tuvimos alguna de Correa En el primer tiempo Me acuerdo que pudo haber sido gol Ellos tuvieron las suyas Y bueno Fue un momento bastante decisivo El del gol Nos faltaba mucho Creo que a ellos los golpeó bastante Pero volviendo al gol en sí Estuve consciente Durante toda la jugada Y en el momento En que queda ese rebote Ahí cerca del área Que me agarró de frente Fui convencidísimo En todo momento De lo que quería hacer Ahora Realmente ¿Vos sabés que entra ahí Al ángulo O se va Afuera de la cancha? ¿Vos sabés que era eso? No, no No es así Lo discuto con todos A ver, a ver Un balón muy bien direccionado Igual Que tenía destino de arco Obviamente no iba a entrar A donde entró Pero la pelota Tenía destino de arco pleno Y porque la agarré Bien de lleno Bien fuerte Lo que pasa es que Claro El desvío La hizo entrar en un lugar Que para el arquero Es imposible De no haber estado el rebote Probablemente La haya podido atajar El arquero O no Porque iba a ser Un remate fuerte Pero iba al arco Sí o sí Iba al arco esa pelota Jan era el arquero Acá estoy viendo la imagen Y jugaba un tal Eder Militao Que hoy es Jugador de selección de Brasil De Real Madrid O sea Ya había Había un jugador a préstamo De la Roma Bueno Estaba El enganche Que es un jugadorazo Lateral izquierdo también Reinaldo Muy buen jugador Sí Jan Militao Alves Martins Reinaldo Hudson Pérez Nene que la rompió Esuado Rojas Sonsa y Everton Pérez era que decís Mati Sí Jugadores de mucha calidad A ver Entonces Era un rival Muy difícil de pasar Lo hicimos muy bien Porque el partido Fue muy serio Y en Santa Fe También lo hicimos bien De nuevo Así que Que era la espina Que era una copa Donde veníamos Haciendo las cosas bien Después intentamos A otro rival Que fue finalista Y quedamos afuera Con una desgracia Con un rebalón Sí Porque también Estábamos a punto De ir a penales O mismo en el momento Que nos empata Junior Estábamos mucho mejor Yo creo Creía en lo personal Que íbamos a ser el segundo Y tenemos ese contragolpe Desafortunado Cosa del fútbol Porque son rivales Importantes De jerarquía Mati Me quedo en ese día De ese 2 de agosto ¿Cómo estuvieron Las horas previas La noche anterior? ¿Qué hablaron? ¿Qué les dijo El entrenador En ese momento? Porque claramente Era un momento histórico Para Colón Eduardo Es un entrenador Que por eso Yo lo he seguido siempre A donde me llamaba Que más allá De la manera En la que uno Pueda plantear El partido Con el rival Tal que fuera La idea siempre es ganar Nunca está la idea De decir Bueno Voy a aguantar Pero para no Para no querer ganar El partido No tengo pensado Ganar el partido No pasa por mi mente Que lo puedo ganar No tengo el convencimiento Que lo puedo ganar Entonces Más allá de cómo fue El planteo La idea era Cuando se pueda lastimarlo Para ganar el partido Se dio así Después puede no darse El planteo fue ese Y salió Pintadito A lo que fue el partido Sí De hecho Él Varias veces Propuso O puso sobre la mesa El debate Del ser protagonista Era la de ser protagonista Para mí ser protagonista Es que el partido Se juegue como yo quiero Que el protagonismo Lo tengamos Imponemos nuestras condiciones Lo que queremos Que pase en el partido Es así Por supuesto Que siempre es mejor Tener el dominio Del balón Ser el que más ataca Jugar la mayor parte Del tiempo posible En campo rival Eso es parte De ser protagonista También Era lo que apuntábamos A lo que apuntábamos La mayoría de las veces Hay que ser inteligente Y saber Dónde uno juega Dónde a quién juega Y las posibilidades También No hay que ser precio ¿Qué tal Matías? Buenas tardes Facundo Novillo Te saludo ¿Todo bien? Buenas tardes ¿Cómo estás Facundo? Todo muy bien Bueno me alegro mucho Todo tranquilo Te quería preguntar De tu paso de Colón En qué lugar de carrera Lo pones Y sobre todo A esta serie Ante Sao Paulo Con este gol Pero sobre todo Tu paso por Colón Que fue importante ¿Vos en qué lugar De tu carrera Lo pones al paso Aquí por Santa Fe? Yo le doy mucha importancia A mi paso por Colón De hecho de los clubes En los que jugué en Argentina Después de la NU Que estuve muchísimo tiempo Fue en donde más me mantuve Donde más tiempo estuve Donde más tiempo viví Donde más lazo Por ahí de amistad hice Y en cuanto al deportivo Uno de los clubes Más grandes en los que jugué Por movimiento popular Por grandeza del club Así que La pasé muy muy bien Yo estoy muy contento De mi paso por Colón En lo que es el historial De mi carrera Sentiste mate Cuando estabas acá en Santa Fe Que estaba ahí Que la puerta de la gloria Para Colón Estaba ahí cerca Estaba ahí nomás Al alcance de la mano Que si estaba Estaba sobre todo Cuando tenés este tipo De entrenadores Que vos sabés Que van a exigir al club A ir por más La realidad Que es muy necesario Hoy en día El entrenador Es el timón del equipo Y también un faro Para el club Donde está bueno Que los dirigentes Se alineen en eso Aún así No siendo así Es un entrenador Que igual va por eso E incentiva A sus jugadores Y al equipo A ir por eso Entonces Desde que en la concepción El objetivo Es ese Y uno se prepara Para eso La posibilidad está Si no apuntamos a eso La posibilidad No va a estar nunca Después se puede dar O no Y hay circunstancias Que ayudan O que empeoran O impiden que se dé En el caso En el caso de Colón Bueno Se termina dando Justamente Creo yo Creo yo Bueno Por los jugadores Finalmente De nuevo Por el entrenador El trabajo del entrenador Quizá no Por un trabajo Constante De tiempo De hacer las cosas De una manera Como para ganar algo Que también sucede Por eso te digo Lejos no estuve En mi pensamiento De decir Bueno Con Eduardo Voy a Colón En busca De algo de gloria Porque finalmente Después a Colón Se le termina dando Buen concepto Y ahora Que presente complicado Porque estamos hablando Parece que fuera Otra vida Y no Seis años atrás Este partido en Sudamericana La final de Sudamericana 2019 La consagración En la Copa de la Liga 20-21 Y este Que es un momento Delicado Podríamos decir Vos sabés Polaco querido Que cuando un equipo Grande como Colón Está ahí dando vueltas Algunos resultados No se dan Y lo sacan un ratito De la punta del torneo Y todo el mundo Entra en colapso Porque de los 38 Equipos que hay en la B Hay uno solo Que tiene que ascender Si o si Es Colón Es duro Es difícil Pero es consecuencia De lo que te decía recién A veces Se consiguen cosas Sin haber hecho Del todo bien Un proceso Porque es fútbol Y se puede dar Pero está bueno Cuando se consiguen Por consecuencias De ir año tras año Y paso tras paso Haciendo Las cosas Estás bien Siguiendo un proyecto Una manera de jugar Una manera de ser Como club Y eso está bueno Es importante Cuando no es así Bueno A uno le cuesta entender Como un campeón Del fútbol argentino En tan poco tiempo Está jugando En el Nacional B Pero no existen Las casualidades Entonces Un club que quiero mucho Que Donde fui feliz Donde estoy contento Le deseo Que pueda ascender Sacarse este torneo De encima Que es muy duro Que es muy largo Que es quemacoco Y bueno A partir de ahí Empezar a A pensar En por qué pasaron Las cosas Cómo se dieron Y mejorar ¿Y qué sentís Mátrico Al ver eso Justamente eso que pasó Que a todos nos costó Realmente entenderlo En el final del año pasado Bueno A mí no me gustó La verdad que vi El partido definitorio Contra Gimnasia Contra Gimnasia Esperando que Colón ganara Bueno Fue un poco Un poco triste Me imagino Lo que sentirá el hincha Porque sé cómo siente Porque tuve mucho tiempo ahí Siempre me lo hizo Saber Pero también es cierto Que 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 la sangre Que le da al club Que no lo van a abandonar Que seguramente Tienen toda la esperanza Y toda la fe En que En que se pueda ascender ahora Y Y Colón volver a A donde se merece Y creo que Que se puede dar Que se puede dar Veremos Es el club Hoy más grande De De Nacional B Y Bueno Toda la gente Está esperando lo mismo Yo también Así que bueno Vamos a ver qué pasa Hola querido La última Y vos Yo te escucho Y la verdad Que Te veo Te veo Ahí en la cancha O sea Te veo todavía ahí Cerquita de los jugadores Extrañás No extrañás Te gustaría El día de mañana Capaz que ya tenés El cuerpo técnico armado No No La verdad El tema El tema de entrenador Me encanta Me apasiona Creo que sería capaz Después hay que ponerlo En práctica Pero no es fácil Armar un cuerpo técnico Sobre todo Cuando uno es Exigente Si estoy igual de exigente Como lo era conmigo mismo Como jugador Con formar un cuerpo técnico Yo creo que no es No es tarea fácil Y en este momento En mi vida Ya lo he dicho En otras notas Por ahí no es una profesión A la que me volcaría ya Por el modo de vida Con mi familia Disfrutándola El tener que moverte Por ahí Y hacer movilizar A tu familia Y no saber Por cuánto tiempo Pero si lo que no tengo duda Es que Mis acciones Van a estar ligadas Al fútbol De hecho estoy mirando Un montón de fútbol Analizando un montón De jugadores Recomendando jugadores O me piden Referencias de jugadores Y eso está bueno Me parece atractivo Me parece lindo Y me da el tiempo Que hoy quiero tener Para mí Para mi familia Y en mi hogar El día de mañana Veremos Pero Como recuperando Un poco de tiempo Te lo mantinó Sí Lo llevo bien La verdad que Fue inesperado Para mí el retiro Y fue repentino Yo cuando jugué Mi último partido No sabía Que iba a ser el último No tuve esa posibilidad Y después Analizando La molestia que tenía Y Pensando en las consecuencias Que podía tener Si seguía jugando Decido No jugar más Analizando ese concepto Me podría haber Al costado Por ahí me podría haber Golpeado mentalmente Gracias a Dios No fue así La verdad que me encuentro Bien Disfrutando No sentí ese golpe Lo que uno más extraña Es el día del partido La adrenalina La adrenalina De la competencia El salir a cancha Y competir para ser mejor Que el rival La gente ¿No tenías definido todavía Mati El momento Del retiro? ¿No habías dicho Voy a jugar ¿Voy a jugar Hasta tal año? No Sin más mi idea Porque siempre físicamente Mis valores Fueron buenísimos Y de hecho Los siguen siendo Mi idea era jugar Hasta muchísimos años más Pero bueno Ya con una lesión ósea A nivel de cadera Que no era esperada Si bien Yo medicándome Y tratándome Estaba perfecto Para jugar No es la idea Castigar tanto al cuerpo Para en dos o tres años Un chico joven Terminaba con una prótesis Entonces no era No era mi idea Así que Planificado No estaba para nada El retiro Como lo tuve que tomar De una semana a la otra Y con mucha gente Pidiéndome Que no lo haga Muchos clubes Llamándome Para que siga jugando Pero bueno Te pusiste vos Por delante de todo Está perfecto Si yo Mi familia Y la verdad Que si bien Amo jugar Y hubiera querido Seguir jugando Muchas cosas También que uno va viendo A lo largo de la carrera Y lidiar también Con muchas cosas Extrafutbolísticas Que tienen que ver Con el fútbol Van desgastando Van cansando Me di cuenta Que me hizo bien Por ahí Dejar de lado Un poco eso Cosas que se sufren Más aún Cuando uno Es Tomado como referente En la mayoría De los clubes A los que va Y tiene más Ocupaciones Más obligaciones Y tiene que lidiar Con más cosas Que ustedes ya sabrán Sobre todo En el fútbol argentino Que no tienen Mucho que ver Con el juego en sí Son cosas Que te van desgastando Y te van cansando Y decir bueno Ya Ya es suficiente Ya hice lo que Lo que tenía que hacer Le di lo mejor De mis años Al fútbol Y de mi cuerpo Y estoy satisfecho No me guardé nada Mati Te hago la última La última parte Como hablamos Lo de Colón Y el momento Está atravesando Y vos dijiste Hablaste también De la divisional De hecho también La conocés Dijiste Colón es el más grande De la B Pero ¿Cómo lo estás viendo A Colón? ¿Cómo estás llevando Ese rol Esa responsabilidad Esa obligación Con la que convive Fin de semana Tras fin de semana En medio De esta irregularidad Que tiene ahora? Sí Son torneos Muy particulares Viste Que uno por ahí A mí me tocó Jugarlo Una sola vez En mi carrera Y está mucho La disyuntiva De intento Jugar a una cosa Pero Mirá que es un torneo Eso era lo que me decían A mí Viste Yo por ahí Venía con otro chip Por ahí es un torneo raro Donde por ahí El que menos Intenta jugar O descatima Le va mejor Yo no creo mucho En eso Sinceramente Creo que a la larga El que mejor Intenta hacer las cosas Y el que más convenciente De lo que hace Es el que termina A la larga ganando Pasa eso En el Nacional Y es un torneo Donde sufrís Muchos contratiempos Donde vas a jugar A canchas Horribles Hay que ser sincero Donde arbitralmente Pasan cosas complicadas Yo no tengo Ningún Temor De decirlo Porque lo viví En carne propia Ponerme hoy En la situación Que está Colón A analizar El modo de juego No lo voy a hacer Porque También va sobre gustos Me parece que no No suma Lo que hay que hacer En Colón Es sumar Es tirar para adelante Es contagiar Para que las cosas Salgan bien Así que lo que te puedo decir Es que Mis deseos Son que le vaya Lo mejor posible Mati Mati Fuerte abrazo Gracias por el tiempo Y estamos en contacto Y viéndonos en cualquier momento Cariños a la familia Un abrazo para todos Muchísimas gracias Un abrazo grande Por favor Gracias por el recuerdo Matías Fritzler Señoras y señores A seis años De aquella inolvidable Victoria de Colón En el Morumbía Ante San Pablo Por uno a cero Pasó los micrófonos De Cadena 3 Santa Fe La Central Deportiva